¡Suscríbete al canal! Y vamos a ver exactamente qué viene aquí Voy a empezar por la muñeca porque veo que viene una muñeca Y vean, es esta Y qué padre, sí vi que venía Y dije yo, oh my goodness, qué padre So, ella viene siendo Whitney Es la amiga de Stacy De los noventas Y pues está padrísima, ella me encanta O creo que es de los ochentos, podría ser Yo creo que es de los noventas Inicios de los noventas, cuando todavía existía Stacy Que todavía Stacy era la hermana de Barbecue, ahora también hay otra Stacy Pero yo estoy hablando de la Stacy Original de esa época, que era como De este tamaño, nada más que, pues obviamente rubia Este personaje es Whitney También había Courtney, que la encontré También hace unas cuartas semanas, este si recordarán Es que padre, ya tengo Stacy Whitney y Courtney Y pues qué padre, entonces está bien bonita Es esta Tengo que peinarle su cabello Bueno, y esta ropita no es de ella Esta ropita viene siendo de, si no me equivoco Es la ropita de Stacy Porque la ropita de ella Normalmente ella la ponían con ropita morada O ropita azul No creo que ella es una ropita azul Pero, bueno, viene con esta Así que pues no pasa nada Está bien, está padre Como quiera le queda Entonces no hay ninguna caja Así que bueno, vamos a ponerla ella aquí Y viene un short Y es un short Como para Ken Viene un perrito Pound Puppy Este dice aquí Que es De 1996 Y Creo que está padre Para ser una mascota O no una mascota Un este Como un juguete para ellos Podría ser Para que tengan su propio Pound Puppy Ahí ya salió un poco grande Pero creo que si fuera Por ejemplo Una Barbie Creo que le quedaría Perfecto Entonces bueno Pues está padre Vean Es un Pound Puppy Del 95 It's super cute Me encanta Viene una faldita Este se ve como que es ropa Más nueva Por decirlo así O sea Como que no es ropa antigua Me refiero Están muy Súper buenas condiciones Pero Y aparte pues si se ve Que es ropa Como que más reciente Vean que bonito Es una faldita Y tiene así como Como tablitas Con listas Y luego pues Es así Trader Viene esta otra Y eso también Es así también De cuadritos Y bueno Esta es como más Como con vuelo Esta está bien bonita Me encantan los colores En azul Con rosita Y así Está muy linda Viene Viene esta Que dice Malibu Esta me parece Que es de Stacy Porque la veo muy grande Para ser de De Chelsea Creo que es de Stacy Sí Inclusive trae la S Acá So sí Qué padre Esta me parece Que es de Stacy Bueno es una chamarrita Así Como una Leatherman Jacket Que le dicen O para Deportes Dice Malibu Y luego trae aquí Como una bailarina Eso me gusta Y viene esta Que me parece Que también podría ser De Stacy Porque la veo Muy grande Para Digo muy chiquita Para Barbie La veo muy chiquita Para Skipper Creo que este es de Stacy También A lo mejor va con esto Podría ser Pero está muy bonito Ven Está como estrellitas En esta parte Y viene un pantaloncito Como tipo Capri Eso está bonito Es así como si fuera De mezclilla Y está como doblado De acá abajo Pelosa Ahí está Y un vestido Ese está muy bonito También Es un vestido Muy sencillo Pero me gusta Me gusta que el corte Está así como De vuelo Como que va a quedar Este apretadito de acá Y luego como con vuelo Está muy bonito Y aparte me gusta Que trae como Florecitas azules Así Como rosas Con temas de floral Así de rosas Trae Pero de diferentes colores Está bonito Viene una faldita Esta Es como de esas falditas Como de Chelsea Viene esta Con muchísimo brillo Viene otra También con muchísimo brillo Y esta es como Otro tipo de material Como tornasol Viene este Que podría ser de Chelsea También Es un traje de baño Sí creo que es de Chelsea Lo veo Este Pues Muy grande Para ser de una Kelly Me parece que este es de Chelsea Muy cute Y los demás Son zapatos Ya los voy a sacar aquí Para irlos viendo Porque si no No los vamos a poder ver bien Voy a acomodar Todo por acá Ok Entonces vamos a empezar Con los zapatos Ok Los primeros que vienen Son estos Son así Estos me parece Que podrían ser Que podrían ser como De Jojo Porque vean Trae un corazón ahí Creo que podrían Pertenecerle a ella Pero creo que podrían Quedarle también A una muñeca de estas A lo mejor A ver No Están muy chiquitos A lo mejor Algunas Stacy De las nuevas Le podrían quedar Pero sí creo que Creo que estos son Los zapatos De Jojo Si no me equivoco Por el corazón Que trae Vienen unos zapatos Para Ken Vean que bonitos Están padres Vean como nevilla acá Vienen estos Ah estos Están padres Vean Trae la B de por Viene la parte de abajo Y son así como Con una línea aquí Y luego están Completamente abiertos Así Estos están lindos Morado Vienen Estos En negro De estos me parece Que tengo unos en rojo Creo que en negro No los tenía Es que padre Porque ahora los tengo en negro Ah Estos sí creo que los tenía En rojo Vean Trae como En esta parte Trae como puros Como cuadritos Y luego trae como Levilla acá arriba Y son abiertos Completamente Y el tacón Es así como De plataforma O no plataforma Plataforma Pero sí está como grueso Ok Vienen estos Ahí estos Están muy padres También Están súper altos Y en rojo Y luego traen aquí Como abierto Esta parte Estos que son de Chelsea No que padre Ya encontramos faldas Y zapatos A Chelsea Con estos zapatitos En rosa Estos Me encanta Ese color Como súper neón Vendrán como unas flores Acá enfrente Y son así como Wedges Apenas en morado Así También así como De plataforma Como wedges Esta Sí, sí viene acá Ah, ¿estos son iguales A estos? No Ah, no Pensé que eran iguales A esos Pero no Esos traen como Cuadritos arriba Están bonitos Ah, están dañados De acá Pero bueno Ok Está bien De todas maneras Pero sí están Están dañados Como que los mordieron Vean eso Ok Ah, estos están padrísimos Estos nunca los había visto Algunos de esos Luego a veces los he visto Los tengo como En otro color Y estos sí Nunca los había visto Vean, son también Originales de Barbie Traen la ve ahí de Barbie Y estos traen así Como nevilla acá Y vean Traen esta como Bolita acá arriba Y este color Son como café de abajo Y luego son En ese color como No sé Como rosa melón Están muy padres Esos nunca los había visto Están bien bonitos Vienen estos Que traen como Si trajeran Cadenitas acá Colgando Muy padre Estos son También de Barbie Estos son como Tipo tenis Como tenis altos Son también tenis Estos tienen Un poquito de daño Acá abajo Pero bueno No importa Están lindos De todas maneras Están muy padres Son como tenis Super altos Tipo Botitas O una cosa así Vean estos Estos tampoco Jamás los había visto Y también son Originales de Barbie Vean Estos zapatos Que padrísimos Son como todos Completamente transparentes Inclusive Esto de acá Está un poquito Transparente No sé lo que estén a ver Pero vean Son en azul Este Son completamente Cerrados de acá Abiertos de la parte En frente Y vean En la parte de abajo Son así como Completamente transparentes Como DJ Esos están bien Bonitos Oh my goodness Esos están preciosos Nunca había visto Ese par Ok Vienen Estos Que eso me parece Que tengo uno No sé si los tengo En rojo O en otro color Pero esos Creo que sí Tengo uno O no Actually no Porque creo que los que yo tengo Tienen Así son similar de lado Pero la parte de frente Esos trae como un Zipper Y creo que los míos No traen eso No estoy segura Pero están bonitos Vean Son en rojo Y bueno Tienen esta parte de acá arriba Y como les digo Trae como un Z Por aquí Y vienen estos Y estos También tengo unos Muy similares Pero creo que los que yo tengo Son en negro Y estos son En este color Como Aperlado Como gris Aperlado No Como este Sino que vean Es como más clarito Es tan bonito Me gusta ese color Y este color Estoy segurísima Que no tengo estos Entonces que padre Viene también Estos que son Como Tipo Tenis Estos se parecen A los que Se usa mi amiga Verónica Tengo Mi BFF Que usa Este Siempre Tenis De este tipo Tiene como que varios Y siempre trae así Le voy a decir Mira verón Mi Barbie Tiene zapatos Como los tuyos Y vienen estos Y estos no son Par Vean Viene este Que es como Trae como una mariposa Y luego se trae una flor Ay que lástima Que estos no venían Pero bueno Son este Estos eran de ¿De Chelsea? Sí Chelsea Pero bueno Estos no Pero son los únicos Que no venían con par Entonces está Súper súper bien Y bueno pues Mis favoritos en esta ocasión Definitivamente Estos Me encantaron Y estos Estos son mis favoritos De los zapatos Y de ropita Me gustó mucho Este vestido Este vestido Creo que está muy bonito Pero la falda Creo que La falda esta Es mi favorita En esta ocasión Me encanta Creo que está bien bonita Entonces bueno Esta va a ser mi favorita En esta ocasión Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar De like Los quiero mucho Te mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos